muy buenas amigos de red verde estas son las 10 preguntas que todo aficionado al baloncesto en sevilla debería hacer y de hecho animamos a que las hagáis y decía luis que estaba muy tranquilo sin mí por aquí y hay que decir que es algo mutuo yo estoy también bastante tranquilo en este paraje que ya viene siendo habitual en nuestros nuestros vídeos empezamos con la número uno una temporada cajista para mí desde mi humilde opinión y yo mi seguimiento al baloncesto sevillano no ha sido desde años tan atrás es la temporada 2010-2011 con john plaza a la cabeza que se llegó a esa final de eurocap y yo en mi casa si bien es cierto no era un seguidor de ir a la cancha si lo veía en vivo por televisión en mi casa me quedo con esa temporada sin ninguna duda un jugador ya he comentado anteriormente que no tengo especial predilección por jugadores antiguos ni porque tampoco realmente soy sincero en ese asunto he tenido tanto trato con el baloncesto en distancias cortas por lo tanto mi jugador preferido puede decir cristal portinguis que en el último en sus últimos años en el baloncesto sevilla demostró que estaba preparado para dar el salto a la nba y ahora está demostrando ser un jugadorazo pese a que en los últimos meses está tratando de recuperarse de una lesión un entrenador el entrenador para mí que casi pone en la élite al baloncesto en sevilla en los 2000 sin ninguna duda creo que ha sido john plaza he comentado anteriormente que la temporada de 2010-2011 fue la más exitosa en mi opinión y como no iba a estar yo en plaza en este en esta pregunta que ocurre que como algunos otros entrenadores igual que tiene detractores tienen muchos aficionados a su juego a su forma de ser pero lo que están ahí son los resultados y para el baloncesto sevillano fue algo muy positivo una camiseta mi camiseta preferida es la que no ha tenido nada que ver ni con una ni con un banco que por supuesto tengo ese respeto porque además se le ha quedado esa marca de caja al equipo al equipo sevillano pero ni nada que ver con un banco y después con un equipo de fútbol que tiene su sección aunque para mí mi camiseta preferida ha sido la de baloncesto sevilla incluso que se veía un poco el skyline no de la ciudad de sevilla incluso si podemos decir más con el número de porzingis que es una vez sin duda seguro de las más vendidas en los últimos años en en la ciudad de sevilla relacionadas con el baloncesto un jugador odiado es una palabra muy grandilocuente eso de odiado no odiado pero sí que pongo en tela de juicio su compromiso con el equipo podemos decir y eso ocurrió la temporada pasada no nos tenemos que ir muy lejos no me quiero ir muy lejos con un jugador como nobel bongukolo que llegó siendo un jugador que tenía unas grandes estadísticas a lo largo de toda su carrera en europa y aquí no dio un nivel sí que los primeros partidos pudo hacer un grande rendimiento en numéricamente pero actitudinalmente creo que dejó muchas dudas y no sólo a mí y a todos los aficionados sino también a los compañeros y entrenadores un momento horrible y creo que voy a coincidir no he visto el vídeo de luis pero creo que voy a coincidir en el momento horrible porque pues sin sin lugar a dudas de lo peor en los últimos 30 años de en los últimos y primeros 30 años de la historia del baloncesto de élite sevillano y fue el partido de descenso en el que betis energía plus en ese momento bajo al alemoro que finalmente no se consejo no se formalizaría ese ese descenso pero en málaga ya rondando el verano con bastante calor por allí la cosa no fue positiva y recuerdo a muchos trabajadores del club llorando recuerdo la propia emoción de mi compañero luis también por vivir en esa en esa situación tan amarga así que sin sin lugar a dudas fue el momento horrible mi mayor alegría con él con el equipo y con el baloncesto sevillano no ha pasado realmente porque he ligado más con el baloncesto en sevilla en los años recientes pero todo esto y estamos haciendo todo este proyecto tiene como resultado para vivir momentos que podamos contar y sean felices y esperemos contarlos aquí el partido más random me pide mi compañero luis mesa que dé con mucha presión que me está metiendo detrás de la cámara y yo tengo que decir que es el cajasol real madrid en la temporada en la que cristos porzingis todo aficionado que seguramente se acuerde de los años de porzingis en el equipo se acordará de ese mate que hizo en la cara de felipe reyes creo que estaba también borucis o sea que fue un partido tremendo y yo lo vi ese mate justamente detrás desde la casta y traería a un jugador que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años e incluso su rendimiento en europa ha sido muy positivo en las filas de bilbao y es scott vanford que creo que era lo que ahora mismo se le puede pedir incluso lo que carecía el equipo a lo largo de toda la temporada pasada un anotador exterior anotador tirador que se crea sus propios tiros y siempre siempre estaba ahí y como tengo que nombrar a dos personas para que hagan estas diez preguntas yo he pensado en nuestro fiel compañero podemos decir de sobre la bocina álvaro garcía un tipo que está muy familiarizado con el mundo del baloncesto y vamos a hacer una mención especial porque no a víctor molina sin duda ha sido gran parte de la afición del baloncesto en sevilla en los últimos años incluso organizador de movilizaciones y manifestaciones para tratar de que el baloncesto se quedara en la ciudad hispalense y bueno este es este ha sido mi vídeo por hoy solo la verdad que me he sentido bastante cómodo solo pero no tengo más que deciros y aconsejaros que os suscribáis al canal den like por supuesto también darle a la campanita que es algo que a mí me gusta mucho que estéis donde estéis os avisemos de que hemos subido hemos subido vídeos y nos pueden seguir también a través de las redes sociales adiós